La Biblia La Biblia Pero eso fue un mal momento Un tiro en los sentimientos Que casi mató a los dos Cómo no voy a quererte Si eres todo lo que yo siempre soñé Cómo no voy a quererte Amor mío Si eres mi gatón de ser Dejes por ir Y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven Que estás muy seguido Cuando nos encontramos Nos festejamos Vente conmigo Yo hablaste de mi sueño Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me desaste el corazón Y si la encuentran por ahí No le digan que yo aquí Rindo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que olvide ya suerte Y otro día más Que nos queremos Otro día más Que estás conmigo Otro día más Que no sabemos Si hoy es martes O el domingo Y otro día más Que nos queremos Otro día más Que estás conmigo Otro día más Que no sabemos Si hoy es funes o es domingo Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una o dos en contra de ella Tú sabes que no soy de piedra Que yo sí quisiera dejar y de quererte Mas cuando me tomo una sidra Ahí voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento un milagro Y grito borracho que yo soy muy hombre Mentira, te sigo queriendo Me duermo higiendo Mil veces no te quedé olvidando Esto que hoy eres así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu tarde y nunca saldrás ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde quieres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque robar un trozo de mi vida Es un ladrón Me ha robado todo Y los tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te abrí bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Badas tu destino Vives el amor Robas cariño